Recoge un pescador su red tendida y saca un pececillo. —¡Por tu vida! —exclamó el inocente prisionero—, dame la libertad, sólo la quiero, mira que no te engaño, porque ahora soy ruin, dentro de un año, sin duda, lograrás el gran consuelo de pescarme más grande que mi abuelo. —¿Qué, te burlas, te ríes de mi llanto? Sólo por otro tanto a un hermanito mío un señor pescador lo tiró al río. —¡Por otro tanto al río! ¡Qué manía! —replicó el pescador—, pues no sabía que el refrán castellano dice más mare pájaro en la mano, a sartén te condeno que mi panza no se llena jamás con la esperanza.